que la paz del señor sea con ustedes oración para pedir por los hijos antes de iniciar ponemos en tus manos señor a los hijos de las personas que realizan esta oración en especial a los hijos que salen al trabajo a los que salen a cumplir necesidades o que van con amistades también te pedimos señor por a nuestros hijos que ahora viven en otra ciudad que han salido a trabajar que han hecho su familia y que no podemos tener en nuestro hogar te suplicamos señor guíe sus pasos y los cubras con tu poderosa bendición comenzaremos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor cuando mi hijo no esté al alcance de mis ojos que en tus manos se encuentre cuando no sea posible que me escuche estés en su mente y seas la voz que le aconseje cuando yo no esté presente para indicarle el camino tú guíe sus pasos cuando no sea posible acogerlo en mis brazos que tu calor calme su corazón cuando no pueda llevarle abrigo tú seas el manto que le caliente su alma cuando yo no pueda curar sus heridas seas tú quien lo sane cuando no esté en mi alcance en jugar sus lágrimas tú evites que ellas caigan cuando se sienta solo seas tú su compañía te pido en especial por mencionar aquí el nombre de la persona por quien estás pidiendo lo dejamos en tus manos señor amén gracias por quedarte hasta esta parte de la oración si te ha gustado por favor compártela con tus seres queridos y regálale un like para que llegue a más personas deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti deseo que tengas un bonito día y que nuestro señor jesucristo siempre cuide tus pasos y que nuestro señor jesucristo siempre cuide tus pasos